De esta manera inicia la construcción del mercado Hula Hula en el centro de San Salvador, con el que miles de vendedores de la calle Rubén Darío pasarán de la informalidad a la formalidad. A pasar de vender en la intemperie, siendo presas de la delincuencia, siendo presas de los usureros, a pasar de vender a un ambiente formal, a un centro comercial de lujo, de primer nivel. El proyecto se hará a través de un préstamo que ha obtenido CIMERCA de 55 millones de dólares con el Banco Rural de Guatemala. Esos fondos permitirán además la construcción de los otros dos mercados, uno en el predio de la ex biblioteca nacional y otro en el terreno del actual mercado San Antonio en la colonia Escalón. El mercado Hula Hula también es clave para nuestro proyecto de desarrollo urbano, que busca conectar el centro histórico de San Salvador y toda la zona intervenida por el alcalde anterior y ahora presidente de la República, Nayib Bukele, acá en la Plaza Barrios, la Plaza Morazán y la Plaza Libertad, con un espacio espectacular que vamos a abrir al público estos 26 de agosto, que es el Parque Cujatlán. El Edil explicó que el nuevo mercado Hula Hula será un moderno edificio de cuatro niveles y tendrá sistemas de videovigilancia, más de 800 locales, clínica, centro de atención infantil, elevadores, rampas, más de 300 parqueos, áreas de carga y descarga con oficina de control, servicios sanitarios y un salón de usos múltiples. Pues está bonito porque primero Dios vendamos mejor aquí en el mercado. Pero si es una cuota que se puede pagar como nosotros comerciantes, sí, estamos dispuestos. Alcalde, gracias por esa madurez, confianza y el trato que nos ha dado a los vendedores de no desalojar a ninguno de nosotros hasta que el proyecto esté finalizado. Se espera que el nuevo mercado Hula Hula esté listo a mediados del próximo año. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Jessica Espinosa.